La odontología estética es un arte que se hace con las manos como toda arte requiere de sensibilidad y pasión por lo que se crea cuando me preguntan cuántas personas han pasado por mí la gente se sorprende porque les describo con exactitud cada una de ellas porque son obras individuales diseñadas y tratadas con mi sello personal por eso vivo feliz porque mis manos crean sonrisas y cambian vidas yo soy Luis Eduardo Posada, especialista en diseño de sonrisa no hay nada mejor que poder sonreír espontáneamente sin preocuparme así como asesoro a muchas empresas y clientes me dejo siempre asesorar por especialistas en el cuidado oral I can't turn and walk away Música 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 Música